Hola, soy Estefanía Carvajal, soy intérprete del ESCO y en este video voy a contestar algunas de las preguntas que me hicieron en mi Instagram sobre mi trabajo. Ok, a veces hay palabras complicadas como hidroxicloroquina, entonces lo más importante es poder deletrearlas con calma y con claridad para que todas las personas sordas que les lo están viendo entiendan la palabra que es en especial, si es una palabra complicada y no solamente es la posición a la hora de deletrear, sino apoyarla con la articulación para que tenga claridad. Ok, creo que la persona que más me ha costado interpretar fue al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, porque es una persona asiática que tiene un acento muy fuerte asiático y estaba hablando español y en ese momento no teníamos claridad en qué iba a preguntar él, puesto que estaba contestando un montón de preguntas a prensa internacional. Entonces me costó entenderle en ese momento porque estaba hablando como del desarme nuclear, el conflicto del Medio Oriente y un montón de cosas. Entonces tuve que pasar de lo que normalmente hago, que es una interpretación simultánea, que voy así como unos segundos atrás, a una consecutiva, que es esperar, escuchar y una vez que yo estoy captando el mensaje, pasarlo al ESCO e ir poco a poco, dándolo como a poquitos, asegurándome de que estoy haciendo el mensaje claro y conciso. Lesco no es más feo. Lesco es hermoso. Nada más que el ASL y el Lesco son dos lenguas distintas. El ASL tiene más de 150 años de existir. Para los que no saben, ASL es lengua de señas de Estados Unidos. Lesco es lengua de señas de Costa Rica. Lesco es una lengua relativamente joven en comparación al ASL. Entonces su madurez hace que el ASL sea una lengua que tenga más años de desarrollo y mayor contenido. Pero Lesco es una lengua también hermosa, que está en evolución y aunque es una lengua joven, también es súper rica de hablar y de usar. Los gestos son una parte súper importante de la comunicación. Sin los gestos no se entiende realmente el mensaje. Es parte como del tono de voz o de la intención de la persona cuando está hablando. Si no hay gestos, si somos totalmente planos cuando estamos señando, se pierde la intención, el mensaje detrás de las simples palabras. Incluso funciona mucho para clarificar con los gestos. Si uno hace así o así, todo eso aporta demasiado al mensaje. Incluso el fluir enseño clarifica si algo es una pregunta o no. Entonces los gestos y la cara es vital dentro del contenido gramatical de Lesco. Se hace en el momento. La interpretación no tiene un ensayo previo. Las únicas veces donde hay un ensayo es cuando hay discursos sumamente importantes y extensos. Como es la rendición de cuentas del presidente o como en el caso de CELAC, que la participación del presidente Luis Guillermo en su momento sí tuvo como un contenido de un discurso preparado previamente. Pero en lo cotidiano no hay acceso a la información normalmente de previo. A veces hay una aclaración de datos minutos antes en caso de que sea algo muy denso o muy técnico. Pero en general es lo que se escucha en el momento, en vivo, al igual de que lo está escuchando la gente en ese momento. La experiencia más dura que me ha tocado experimentar durante mi trabajo como intérprete fue interpretar una emergencia que terminó en la muerte de una persona durante la emergencia. ¿Qué es la vida de la gente en el momento? La rica es un país que no tiene un código oficial para los intérpretes de lengua de señas, pero existen más de 17 códigos de ética a nivel internacional. Entonces nosotros como profesionales sabemos un poco cómo está demarcada la cancha para trabajar. entonces cosas muy muy importantes, andar un tono liso opuesto a nuestro tono de piel, por ejemplo mi piel es muy clara entonces yo tengo que usar tonos oscuros, cafés, verde oscuro vino o demás, no andar accesorios, por ejemplo yo no podría interpretar con esto no se pueden usar collares, se deben usar aretes pequeños, el maquillaje debe ser natural, qué más es importante respetar como ciertas pautas, la distancia profesional, uno como intérprete no puede meter la cuchara en absolutamente nada solo estamos ahí para pasar la información lo más claro y conciso, incluso con claridad intercultural entonces realmente hay muchos detalles que es importante tomar en cuenta, pero a nivel de aspecto eso es como lo principal el ejemplo de la pandemia es un excelente ejemplo, en mi rol como intérprete que necesito expresar cotidianamente las palabras que son muy nuevas relacionadas a la pandemia, me pone en una posición donde necesito contactar a la población sorda para que me apoye con ese recurso, yo como persona oyente o como intérprete no puedo inventar este nuevo vocabulario lo que yo hice fue contactar a un grupo de profesores del ESCO, un grupo variado de distintas partes del país les proveí la lista del vocabulario que yo necesitaba, el más cotidiano y el más urgente y ellos se dieron a la tarea de desarrollar este vocabulario con claridad y posteriormente también difundirlo dentro de la comunidad para que tanto nosotros como intérpretes podamos expresar con claridad el mensaje y las personas sordas entiendan de qué estamos hablando he escuchado esta pregunta no sé cuántas veces en mi vida entonces, les explico así la lengua de señas no es universal por la misma razón que a nivel mundial no todos hablamos la misma lengua en China hablan chino, en Estados Unidos hablan inglés, en Brasil hablan portugués, en Costa Rica hablamos español por la misma razón por la que no todos hablamos la misma lengua oral es la misma razón por la que no todas las comunidades a nivel mundial hablan la misma lengua de señas de hecho, la lengua de señas es totalmente independiente de la lengua oral casi que cada país tiene su propia lengua de señas, hay más de 300 lenguas de señas a nivel mundial entonces es muy difícil procurar que todos hablemos una misma lengua de señas existe sin embargo una lengua de señas internacional pero está muy muy influenciada por las lenguas de señas europeas entonces, por ejemplo, si ustedes van a Asia, la lengua de señas internacional en Asia tiene una influencia más asiática entonces nunca termina de ser del todo internacional en su momento, cuando estaba iniciando la campaña del señor presidente don Luis Guillermo Solís cuando ni siquiera salía en las estadísticas, su vicepresidenta doña Elena Chacón siempre estaba involucrada en los temas relacionados a discapacidad ha sido siempre una lideresa en ese tema entonces ella tenía muy claro que en la ley hace más de 20 años estaba que era un requisito que toda la información de interés público fuera también en lengua de señas entonces ella se lo hizo saber al equipo de trabajo y solicitaron currículums en general a todos los intérpretes yo envié mi currículum me seleccionaron inicialmente para las publicidades los sanosos posterior a eso en una actividad pública en la que estaba don Luis Guillermo se dio cuenta que en medio del público habían personas sordas y él se sintió realmente mal porque se dio cuenta que era una falta de respeto dejar de lado a personas de la población que estaban interesadas en el mensaje que era de interés público entonces en ese momento él les prometió a todos los que estaban ahí presentes que nunca más iba a tener una actividad que no fuera accesible a partir de ese momento yo empecé a acompañarlos en todas sus actividades públicas y posteriormente cuando quedó como presidente de la república decidió incluirme en su equipo de trabajo en este periodo el presidente don Carlos Alvarado decidió darle continuidad a ese respeto del acceso a la información de la comunidad sorda y por eso continúo en la presidencia trabajando eso es una pregunta un poco difícil yo empecé de forma empírica desde muy pequeña en esa época no existía el trabajo profesional de intérprete entonces si no contamos esa época empírica y solamente mi trabajo de forma profesional llevo nueve años trabajando como intérprete de lesa ok lo que más me gusta de mi trabajo es todas las personas que puedo conocer todo lo que puedo aprender y todos los lugares a los que puedo llegar y a las personas que puedo ayudar a través de él en este caso en nuestro caso particular lesco tiene aproximadamente un 60% de influencia del ASL lengua de señas de Estados Unidos entonces al igual que las lenguas orales todas las lenguas tienen alguna lengua de origen o de influencia mi papá y mi mamá son personas sordas entonces ellos me enseñaron a hablar tanto lesco como español entonces lo aprendí viendo a mis papás comunicarse conmigo y entre ellos ellos también hablan español entonces no solamente aprendí las dos lenguas de forma simultánea sino que por proceso cognitivo o sea como funciona nuestro cerebro hablé primero lesco que español entonces no recuerdo como aprendí lesco pero así fue más o menos como funcionó si lamentablemente si tengo lesiones al inicio de mi carrera no me cuidaba tanto como debería porque uno siempre piensa que es a prueba de todo he tenido lesiones en mi col, en el cuello tengo una contractura que es constante he tenido lesiones en la espalda, en las piernas entonces realmente han sido muchas lo importante como intérpretes siempre es visitar constantemente al terapeuta físico hidratarnos lo suficiente previo a cada interpretación estirar y calentar antes y después ojalá dormir bien y comer bien pero incluso la salud mental es muy importante entonces es un trabajo que demanda desde muchas áreas yo personalmente no almuerzo antes de la conferencia de prensa porque si no la marea alcalina hace de las suyas y me puede dar sueño durante la interpretación me como como una merienda rápida y me hidrato pero casi siempre trato de comer después se los pongo así imagínense cada uno de los lugares en los que dos personas o más interactúan en ese espacio se puede necesitar un intérprete de lesco se puede necesitar un intérprete de lesco en una clase tanto para interpretar al profesor como a los estudiantes en una cita médica en un concierto en una hora de teatro en una reunión familiar en una reunión de trabajo son sin fin la cantidad de opciones que existen y lugares y posibilidades donde se puede necesitar un intérprete creo que lo más retador de trabajar en gobierno es que uno tiene que es yo tengo que estar en un constante aprendizaje tengo que estar pendiente de las noticias actuales todos los días tengo que estar pendiente de entender lo que está pasando y cómo está pasando porque si yo no lo entiendo es muy difícil hacer que las personas a las que les interpreto entiendan lo que estoy diciendo entonces lo más difícil creo que ha sido prepararme en conocer y entender la parte técnica de tantas áreas tan variadas que demanda la presidencia como seres humanos los intérpretes de lesco podemos equivocarnos en vivo y en tiempo real entonces que hacemos normalmente dependiendo de la situación uno dice perdón que es acá perdón y dice lo correcto o aclara de que no es esto sino lo otro lo que se está diciendo se tiene que hacer muy rápido para no perder el hilo pero evidentemente hay que hacer la corrección porque jamás se puede permitir que la gente se quede con ayuda equivocada tengo 34 años y podría decir que me ha tomado toda la vida poder hacer lo que hago desde pequeña que interpretaba de forma empírica a mis papás estaba en constante aprendizaje porque mi papá siempre fue como súper estricto teniendo muy claro cuál es la función de una persona cuando está interpretando pero realmente creo que uno nunca termina de aprender siempre hay cosas que mejorar siempre hay cosas que corregir independientemente si uno como intérprete es hijo de padres sordos o sea que es nativo de la lesco o no siempre tenemos oportunidad de mejorar siempre hay cosas que aprender corregir y trabajar sí muchas veces es un trabajo que demanda el 100% mental y físico mientras se hace entonces sí puede llegar a ser muy cansado esa es una muy buena pregunta la comunidad sorda como tal se acoge a las leyes nacionales referentes a discapacidad pero se perciben a sí mismos como una minoría lingüística así que yo diría que ambas Costa Rica es un país que no tiene un código oficial para los intérpretes de lengua de señas pero existen más de 17 códigos de ética a nivel internacional entonces nosotros como profesionales sabemos un poco cómo está demarcada la cancha para trabajar entonces cosas muy muy importantes andar un tono liso opuesto a nuestro tono de piel por ejemplo mi piel es muy clara entonces yo tengo que usar tonos oscuros cafés verde oscuro vino o demás no andar accesorios por ejemplo yo no podría interpretar con esto no se pueden usar collares se deben usar aretes pequeños el maquillaje debe ser este natural qué más es importante respetar como ciertas pautas la distancia profesional uno como intérprete no puede meter la cuchara en absolutamente nada sólo estamos ahí para pasar la información lo más claro y conciso este incluso con claridad intercultural entonces realmente hay muchos detalles que es importante tomar en cuenta pero a nivel de aspecto eso es como lo principal bueno estas fueron algunas de las preguntas que ustedes me mandaron a mi instagram les doy demasiadas gracias por su interés recibí más de 200 preguntas cuéntenme si les gustó si hay algo en especial que les gustaría saber y si les gustaría que haya una segunda parte de todas estas preguntas que ustedes me enviaron ojalá haya aclarado lo más importante y muchísimas gracias por ver y y y y y y